Sans va a ordenar nuestra comidita Voy a ordenar una pizza De pepperoni Y un hot dog Y unos churros Y aquí estoy en Sans Club Como les dije que iba a comprar pizza Tienes calor Para el pizza Una comida Ay me terminé también comprando un puesto Y el pasto o algo El churro ¿Cómo? Sí, ahora tiene queso Aquí lo compartimos Sabor al churro Y las pizzas de aquí son riquísimas Me han mandado a comer A comer todo lo que yo quiera Pues Vamos a comer En cuanto le gusta la pizza De aquí le hago De Sans Club Está rica, ¿verdad? Yo sé que con este Un slice de pizza Yo me lleno Pero tengo que comer más Para Abrir mi estómago Como muy poquito Andamos a ratito Mis amores Aquí Haciendo compras Ya tengo cosas Ay me debo llevar Unas Unas walnuts Oh yeah Y unas almendras Ya esas cosas tengo Me faltan No sé si compras Carnes Oh my god Ahí está Un quino Me encanta Un quino Pero aquí viene Un poquito Para las personas Que no vengan aquí Ahí está El universo En su frío O sea La tierra Vamos a un ratito A Millenium No A ver un ratito Pero nos vamos Para Aitola Jajajaja 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 Uh oh Pero esta por acá Me bajé Por donde lo voy a ver ¿Qué importa? Me doy el paseo Jajajaja Gracias por ver el video.